Es importante que todos confrontemos esta realidad histórica con imaginación y honestidad. El discrimen por razón de sexo no tiene sentido. El reto ante nosotros es, por lo tanto, reconocer la contribución que la mujer ha hecho al desarrollo de nuestra sociedad y luchar por eliminar los mecanismos y actitudes que limitan una mayor participación, desde la fábrica hasta lo más íntimo de la vida familiar. Porque lo que está en juego no es el interés particular de un sector determinado, ni un capricho pasajero, sino nuestro desarrollo hacia una sociedad más justa. El verdadero sentido de la convivencia humana solo se logrará cuando todos disfrutemos del mismo respeto y los mismos derechos. Esta meta la exige nuestro momento. Y conscientes de tal responsabilidad social, luchamos ahora por construir este futuro. ¡Suscríbete al canal!